Watashi, que tal mis queridos tomodachis y bienvenidos a un nuevo video donde vamos a hablar del nuevo capítulo del manga de Boku no Hero Academia como todos los lunes usando la versión oficial que es la de Manga Plus que es una página web y aplicación de Shueisha que es la editorial que publica este manga, ¿no? Es algo que digo siempre pero bueno vale la pena recordarlo, es oficial, no es piratería, es gratis y apoyas al creador y a la industria de cierta forma. Así que te recomiendo leerlo ahí porque el dibujo pues también mejora en calidad, ¿no? Y la traducción es oficial, vamos a empezar con el capítulo 365, ya hay un capítulo por cada día del año, o sea ya puedes. Si te lees My Hero Academia desde el primer capítulo uno por día te tardas un año en acabarlo. Dato estupidísimo que no aporta nada, bueno se llama número 4, número 5 obviamente por Edshot y por Mirko y vamos a ver qué es lo que nos trajo este capítulo. Recuerda que esto es en tipo podcast para que lo escuches mientras haces alguna otra actividad, así que vámonos. Iniciamos viendo a Edshot haciendo su cuerpo pues muchos hilitos, saben que está así muy delgado y de hecho hay un texto que nos explica su don y nos dice que bueno su don se llama cuerpo de papel y obviamente lo transforma en papel literalmente sino que puede cambiar el grosor de su cuerpo, ¿no? Y que después de estudiar su cuerpo durante muchos años puede hacerlo tan delgado como un hilo quirúrgico, como tela de araña es lo que nos ponen aquí de ejemplo. O sea lo puede hacer muy muy delgadito y bueno con eso va a intentar salvar a Kachan, ¿no? Vemos cómo está entrando en su cuerpo estos hilos que no son hilos, es realmente cuerpo de Edshot pero en forma de hilitos. Bueno, dice que con una burbuja que le dio Wash va a limpiar el cuerpo y vemos que está, todos los hilos que entran al cuerpo de Kachan están pasando a través de una burbuja para estar desinfectados limpios y pues no causarle infecciones adentro, ¿no? Que está cabrón porque wey, no mames, ¿cómo Wash te dio una burbuja? ¿Cómo la guardas sin que se ponche? ¿Cómo te la llevas? Está medio raro, pero bueno, es parte del don de Wash, ya saben que es el peor héroe por lo menos así que indirectamente sirva de algo. Y ya habíamos visto que sus burbujas aguantaban mucho porque llevan cargando una cama de hospital con una persona, o sea, si no se arrepienten tan fácil. Igual está medio raro que la traiga ahí guardada, pero bueno, así está limpiando su cuerpo para meterse en el pecho del Bombitas. Y bueno, quiere infiltrar para arreglarlo, ¿no? Dicen que es como un hilo de sutura, vemos ahí el corazón de Kachan con la cara de Edshot chiquitita, su ojito diminutito. Y está pues como un hilo pequeñito, vemos el corazón de Bakugo, no estaba como muchos, es explotado, reventado, ¿no? Tiene una pequeña abertura, pero que a ver que en el corazón pues es grave cualquier abertura, ¿no? Pero digamos que no es tan grande, Ginny ya la había cosido de hecho. Y bueno, dice que todavía por adentro, aunque Ginny cosió la parte exterior, hay sangre y sigue dañado de adentro. Y con su don, como Edshot puede no solo mover el lío, sino que literalmente estar viendo por dónde está pasando el cuerpo de Bakugo, y pues va a curar sus órganos por dentro y lo va a ayudar a reactivar su corazón y sus pulmones, que no sé cómo chingados, porque por más que te hagas como un hilito, órale tu corazón, ponle que te lo dejo bien cosidito, ¿cómo hago que vuelva a latir? Pues no sé, a lo mejor viene a caminar y quién sabe cómo le van a hacer, ¿no? Si así nada más de entarda porque ya está cosido vuelva a latir solito, ¿quién sabe qué va a hacer Horikoshi? Pero bueno, está medio raro, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que la idea de Edshot es reactivarle el corazón a Kachan, y mientras sigue, pues ahí está muerto, o sea, ahorita está ahí todo madreado, ¿no? Este, y Edshot sigue hablando, esto como que le dice a Mirko y a Ginny que sigan luchando, aunque, bueno, al ver a Ginny dice que Ginny también está herido, y que no es como si no le hicieran nada al pelear, ¿no? Que sigue ahí, que está ayudando a su alumno, pero pues sí, todos están muy madreados, de hecho lo vamos a ver más adelante. Y Edshot sigue pensando en arreglar todo, y le, bueno, está como pensando para Bacu, le dice por favor muévete, y hay un texto, un cuadradito que nos dice, en condiciones extremas, su propia fuerza vital se va apagando poco a poco, que tal vez responde un poquito a lo que yo me preguntaba, ¿por qué volvería a latir su corazón cuando lo arreglen? ¿Cómo sería la justificación? Yo pensaba en electrochoque o algo así, pero, pues quién sabe, a lo mejor es con eso de la fuerza vital nos han dicho cómo funciona, pero no es un concepto que no han metido en ningún lado, porque este ya lo habíamos utilizado, por ejemplo, con el don de Nejire, sabemos que las ondas que lanza Nejire, su quirk, ocupa su energía vital, su fuerza vital, según Horikoshi, que es este mismo concepto que están usando aquí, aunque no conocemos su funcionamiento, ni cómo se gana, cómo se utiliza, nada, pues sabemos que existe dentro de la serie, ¿no? Nejire, sus ondas están creadas de esta fuerza vital, por eso entre más lo ocupa más se va desgastando ella, y a lo mejor con él, justo, esa es una respuesta a lo que yo estaba diciendo, a lo mejor cómo reactiva en el corazón de Kachan, a lo mejor Nejire es la encargada de transmitirle fuerza vital a través de su quirk, algo así, no sé, se me ocurre, o a lo mejor simplemente pues lo puso porque sí, ¿no? Para hablar de algo que lo haga despertar y no tiene relación con Nejire, pero que use las mismas palabras, pues está interesante. Pasamos a ver a Tomura, que está viendo cómo están esforzándose por salvar a Kachan, y con toda su mano, con esta cosa asquerosa que le sale, se voltea y le dice que, bueno, que ya destruyó eso, refiriéndose a Kachan, y tiene unos recuerdos, ¿no? El primero es un panel, bueno, los dos son paneles que ya habíamos visto en el manga, lo está recordando dibujos que ya habíamos visto en otros capítulos, el primero es como este mosaico, cuando estaba hablando con el doctor Daruma, sobre todo lo que quería destruir, ¿no? Antes de que empezara la pelea con el ejército de liberación, este panel donde vemos, pues, Bakugo tocando la batería, Tatarus, Deku, Aizawa y All Might, o sea, muchas cosas, el Tatarus, y era un panel importante porque entre ese mosaico veíamos a Nine, que es el villano de la segunda película, que aunque muchos todavía no lo aceptan, es una película 100% canon, y, bueno, Shigaraki sabía de la existencia de Nine y demás, ¿no? Que no se vio ese conflicto, vimos sí en la película cómo lo mataba, es parte de lo que quería destruir, y, bueno, por eso este panel lo recuerdo mucho, justo por la aparición de Nine dentro del manga, y, bueno, ya, otros paneles donde dice que quiere destruir todo, y que se tiene que quitar ese picor que le molesta, y, pues, ya, ¿no? Se pone loco, se lanza hacia atacar a Jinis, y a donde está el cuerpo de Bakugo, diciendo que ya lo destruyó, que ya lo dejen ahí, y cuando está acercándose hacia él, Jinis se prepara como para pelear, obviamente no está al nivel de Shigaraki como para, aguantarle 1v1, pero ni modo que se echa a correr, ¿no? Entonces se queda Jinis muy bien, como todo un héroe, se queda a tanquear el ataque a querer pelear, pero aún así no, no se efectúa, porque este ataque de Tomura es interrumpido por la conejita, que llega y le mete tremendo patadón con su pata buena en la cara, y pinche sopapote que, pues, le volvió toda la jeta a Shigaraki, porque, pues, sí patea muy duro, ¿no? Este, una de estas bocas que tienen, esta más asquerosa Tomura, se acerca hacia Mirko y le muerde el brazo para que, pues, no siga avanzando, y, como que Shigaraki se vuelve un poquito de ella, ¿no? Le pregunta si tiene realmente tantas ganas de que la aplasten, de que la maten, de que la destruyan, y, este, como que, pues, Mirko no se intimida, ¿sabes? Sigue de frente, sigue gritando, sigue luchando, porque está loquísima, este, y vemos que de la mano que le está mordiendo una de estas bocas de la masa de Shigaraki, pues, ella aprovecha que la están mordiendo ese filo de los dientes para arrancarse su propio brazo, literalmente se jala con mucha fuerza para que su propio brazo se desprenda, que no le veo mucho sentido, porque así no funciona la física, o sea, si te estás colgando de un, de algo, no tienes un punto de apoyo, de anclaje para jalarte, para hacer esa presión que, que haga el corte de tu brazo, ¿me entiendes? Pero bueno, ignoremos eso, supongamos que sí se puede, Mirko se arranca el brazo con la mordida de Shigaraki, y se lanza para meterle otro chingadasote, le mete una patada que lo saca volando, o sea, le vale madre sacrificar sus extremidades, en fin, ya vimos que lo hizo antes, cada pinche pelea deja parte de su cuerpo, al final va a ser solamente una cabecita, esperemos que no, pero bueno, de que sale chingada, sale chingada, ¿no? Este, vemos a Shigaraki que se reincorpora después de esta pinche patada que le metieron, y bueno, dice que ha titubeado, y que con ese cuerpo que tiene, no podría estar sintiendo dolor, no tendría por qué estar sufriendo estos golpes de Mirko, que no son poca cosa, ojo, porque recuerden que sus patadas tenían la fuerza como para destruir un Nomu de alta gama, que son muy, muy fuertes, ¿no? Muy resistentes, entonces sí es una patada muy fuerte, pero aún así se supone que el cuerpo de Shigaraki era todavía mejor que esos Nomus, ¿no? Este, y bueno, aquí como que se pone a pensar Shigaraki, recuerda el ataque que le hizo Kachan, este de Closer, que le pegó en toda la cara, que le dejó de hecho carbonizada parte del cráneo, pero bueno, este, Ginny está preocupado por Mirko, y la ayuda le echa, no sé si son cables o cuerdas, porque todo está blanco y negro, pero el chiste es que le hace un amarre, no como agua de calzón para que se enamore, sino un amarre como en su muñoncito para que no esté sangrando, le, ¿cómo decir? ¿Cómo se llama? Taquete, ta... Creo que sí es taquete, no sé, pero bueno, le amarra para que no tenga la hemorragia, ¿me entiendes? Entonces, este, y Mirko pues sigue peleando así toda maderda, le dice a Shigaraki, rey de los demonios, o sea, le está hablando all for one, y en forma de burla por cómo se hace llamar, que está siendo muy amable, y se lanza a correr, ahorita Mirko ya, pues recuerden que tiene abertura en el estómago, ya cicatrizada, pero bueno, daño en los órganos del estómago, tiene lastimada una oreja, tiene, bueno, tenía una pierna perdida, o sea, más bien le faltaba una pierna, todavía le falta, porque no le vuelven a salir, y ahora le faltan también los dos brazos, ¿no? Tiene, digamos, hasta el codo, un poquito arriba, pero pues ya no se le falta una pierna y dos brazos, y aún así sigue como una pinche bestia corriendo, buscando atacar a Tomura, Mirko, no mames, neta, que mamadísima, qué miedo pelearte contra Mirko, neta, se ve muy, muy, muy cabrón, o sea, ya sabíamos que era muy fuerte, y el fandom le gusta mucho, y creo que con esto nos empieza a gustar más a todos, y ya nos encantaba, como que va todavía más allá, Mirko es un personajazo, me encanta toda la fuerza que tiene, me encanta esa furia que irradia, y bueno, está chido que así siga peleando, ¿no? O sea, no es tan inteligente dejar partes de tu cuerpo cada que peleas, pero si es necesario, lo hace, y eso está chido, que esté dispuesta a darlo realmente todo. Shigaraki obviamente sabe que le puede hacer mucho daño a Mirko, es muy fuerte, entonces la ataca directamente con esta masa de su brazo, pero aparece Mirio Lemillion, que no tiene superfuerza como para dañar a Shigaraki, pero sí puede estorbar a fin de cuentas, entonces atraviesa esta masa para que no le haga daño, y con sus manos le cubre los ojos para que Shigaraki no pueda ver qué está haciendo, y aprovechando esta distracción, Mirko pues cambia su trayectoria para entrarle a Shigaraki de costado, es un trabajo en equipo, a ver, no impresionante, pero está siendo funcional, y para ser héroes que no trabajaban en conjunto, que es la primera vez que están apoyando, pues me parece que está bien la coordinación, ¿no? Entonces gracias a Mirio, Mirko puede dar la vuelta, le pregunta a Shigaraki dónde está mirando, igual en forma de burla, y bueno, va directamente a atacarlo, ¿no? Aquí hay una frase de Mirko, que dice, los humanos cuando mueren simplemente lo aceptan, y la va a completar después, dice, pero lo queremos todo, y por eso nos sentimos mal, una frase muy acertada, el ser humano es un ser deseante, el deseo es lo que nos mueve, lo que nos hace seguir adelante en todos los aspectos, los que nos dan sentido a la vida, ¿me entiendes? Por eso, la frase de la esperanza es lo último que muere, antes lo veía yo mucho como, como una frase motivacional, de tú sigues echando ganas, pero se puede pensar desde otra perspectiva, realmente la esperanza es lo último que muere, porque en el fondo tu conciencia, tu aparato psíquico, siempre tiene esta idea de buscar algo, de conseguir de una esperanza, o sea, literalmente si la esperanza es lo último que muere, no es porque sea motivacional de echarle ganas, es que literalmente así funcionamos, buscando esperanza, buscando otras cosas, deseando, el deseo nunca se consigue, el deseo es solo deseo, es una frase que ya les había dicho, el cielo es solo cielo porque no lo alcanzas, cuando lo alcanzas deja de ser cielo, deja de ser utópico, o sea, el chiste de un deseo es desearlo, si lo alcanzas se pierde el sentido, no estás satisfecho, por eso decía Lacan, un autor muy bueno, que no les recomiendo leer, porque la verdad está muy cabrón, o sea, yo ni siquiera había entendido a Lacan, si no tuviera profesores que me hubieran ayudado a comprenderlo, ni siquiera si lo comprendo al 100, pero bueno, según Lacan, el deseo, cumplir tu deseo es lo peor que te puede pasar, lo peor que le puede pasar a un ser humano, es cumplir sus verdaderos deseos, porque el chiste es desearlo, si no pierde todo el sentido, y no solo ese deseo, sino tu vida, porque a fin de cuentas se basa en conseguir cosas, en deseo, yo sé que Mirko no se refería a eso, no sé por qué me despide del tema, pero bueno, ahí les dejo el dato, vamos a seguir con el manga. Bueno, mientras Mirko está hablando, el piño Shigaraki ni la está pelando, literalmente está en sus propios pensamientos, le vale más lo que le diga Mirko, y se pregunta si este daño que está sintiendo, es por el daño acumulado, pero luego él mismo lo refuta, porque dice que no lo han golpeado tanto, como para que sea un daño, daño acumulado tan grande, que lo haga resentirse, dice que eso posiblemente no sea lo que está sintiendo, y bueno, aquí piensa y dice que su impaciencia, en aquel momento, cuando vio a Kachan de frente atacándolo, ese miedo que sintió, que se sintió amenazado, pues lo está como aceptando, está descubriendo esa sensación que tenía, que sentía que no podía ya experimentar, en ese estado que tiene, pero si a fin de cuentas se sintió intimidado, aunque recordemos, que en ese momento vimos la cara del segundo portador, que se parece mucho a Kachan, y posiblemente esta parte intimidada, no sea porque vio a Kachan muy fuerte, uy me va a ganar Bakugo, seguramente no, él sabía que tenía ventaja, de hecho lo madreo, estaba convencido de eso, pero posiblemente ese miedo, sea residual, de la parte de la conciencia, que tiene Earth for One en él, y que recuerda a este segundo portador, tal vez le dio muchos problemas en algún momento, tal vez no directamente una pelea, pero fue causante de algo que le molestó, no sabemos, pero posiblemente, ya lo habíamos mencionado, ese miedo tenga relación a ese segundo portador, o tal vez su Quirk sea algo parecido, y como este micro explosión, esa aceleración, no sabemos cómo va a funcionar, sabemos que es un potenciador, por lo que dijo Deku en el mar, pero no sabemos todavía cómo funciona, entonces posiblemente sea ese miedo residual, por la parte de Earth for One, que está dentro de ese cuerpo, bueno Mirko sigue terminando su frase, ya todo lo que les había dicho, sigue resonando que le dijeron, Mirko lucha, sigue peleando, no te detengas, y bueno ella termina su frase, dice porque el arrepentimiento no muere, ya con eso termina de hablarle a Shigaraki, le tira una pinche patadota, vemos la cara de Shigaraki, pues sí como asustada, viendo que Mirko la va a atacar, y por cierto le vemos una venita, inflandose en el cachete, esto es un detalle que ya habíamos visto antes, no lo mencioné, pero es nada más como una viñeta, que no sabía bien quién era, qué era, pensé que simplemente era como un movimiento, pero ahora que me fijo es posiblemente eso, vemos que Shigaraki le está resaltando una vena en el rostro, eso es importante, en la mejilla, ok, pero solo una en este momento, bueno Mirko hace el lunar rush, y le mete pinches sopapos a Shigaraki, le mete unas patadotas que lo madrean, y en la siguiente viñeta de la siguiente página, vemos la cara de Shigaraki, pero ya le están saltando más venas, le están botando venas por el rostro, debajo de la parte que le quemó Kachan, vemos como una luz en su, en su mente, en su recuerdo, con este efecto que nos pone, como de televisión viejita, cuando no tiene interferencia, ese efecto que pone Horikoshi en su recuerdo, vemos que un recuerdo está brotando en Shigaraki, mientras recibe estos putazos, luego tenemos una, bueno son en realidad cinco viñetas, pero forman como un solo, mosaico pequeñito, donde vemos la cara de Mirko, llena de ira, sangrada, la cara de Mirio, también decidido a pelear, Tamaki parándose entre estos, dedos asquerosos, después de su ataque, también peleando, Nejire en el suelo, recuerden que le asimaron el abdomen, tiene una abertura, pero aún sigue incorporando, y está usando, su, la energía de su quirk, para pelear, además que sabemos que su quirk, la desgasta, y Jinis con su mirada seria, su mirada analizando la situación, y pues todo maderado, y pensando en Kachan, no, y bueno, aquí vemos el recuerdo, que le brotaba a Tomura, que es, primero esa sensación que tenía, de cuando estaba siendo tocado, esa viñeta, donde él estaba dentro de muchísimas manos, ya habíamos visto, solo que cuando la vimos antes, él estaba como hecho bolita, resignado, aceptando estas manos, muchísimas que lo estaban invadiendo, y aquí no, aquí parece que está corriendo, está tratando de alejarse, de estas manos, que lo están, sosteniendo, solo que este que vemos, chiquitito, es Tenko, y recordemos que está dividido en tres, en Shigaraki, en All for One, y en Tenko, y ese Tenko, que antes habíamos visto pasivo, receptivo, aceptando estas manos, que lo invadían, en ese momento, lo está rechazando, está tratando de huir de ellas, está corriendo, o sea que este panel, significa mucho, por parte de lo que está mostrando Horikoshi, recordemos que para el autor, las manos son muy importantes, creo que cualquiera que lea el manga, se da cuenta, pero algo que él dijo, es que las manos, expresan mucho, que con las manos, con la forma en la que más, se puede expresar un ser humano, más que con palabras, para él, él así lo ve, entonces, estas manos, nos quieren decir algo, por supuesto, y que antes estuviera, aceptando que lo tocaran, y en ese momento, está tratando de quitárselas, de huir, para mí, pues es un mensaje claro, del pequeño Tenko, tratando de huir de este destino, de esto que lo está encasillando, en ser Shigaraki, se viene evangelización, probablemente, pero bueno, se repite que ya había destrozado, todo, y que cuando él estaba, cuando él estaba destrozado, nadie lo ayudaba, nadie le tendía una mano, después de matar a su familia, y bueno, vemos que esa es la sensación, de la que está huyendo, posiblemente recuerda a su familia, a todos los que mató, y vemos que se empieza a mover, empieza a ver movimiento, palpitación, en esta masa que le sale del cuerpo, asquerosa, esta bola de carne, y aquí, bueno, tiene un recuerdo, él dice que el Orphan One, el don que le dieron, se está adaptando, a los dones que tenía almacenados, en su cuerpo, y a los factores externos, de él, entonces que su cuerpo, se está intentando, especializar, llegar a como, a su punto máximo, para poder pelear, y resultado de esa adaptación, es lo que le está, esta carnosidad, con la que está peleando, que se relaciona, con la teoría de Doomsday, que es del doctor, Huevito, ya saben, donde los purics de polisir, bueno, la teoría que ya, hemos repetido mil veces, entonces tiene que ver, un poquito con eso, Shigaraki, Tenko, chiquito, en ese momento de transición, sigue diciendo, que nadie miraba por él, que él seguía estando solo, recuerda a su familia, que sabemos que tiene, peso muy significativo, en los traumas de Shigaraki, y estas carnosidades, asquerosas que le salen, empiezan a tomar repugnantemente, forma de sus familiares, que él asesinó, esta bola de carne, albóndiga asquerosa, se empieza a formar, como los cuerpos, de sus familiares, que pinche asco wey, guácala, y bueno, aquí dice que, que es un terror, más profundamente, que, un terror más profundo, le atormenta a Tomura, es que no sé leer, perdónenme, y bueno, sabemos que es este, este dolor de su familia, que es causante de todo, lo que está haciendo Shigaraki, actualmente, no, esta, ese evento traumático, que lo moldeó hasta ser, pues el monstruo, que es actualmente, pero, que pinche asco wey, esos weyes de carne, neta guácala, y a ver, te mentirías, le digo que este capítulo, me pareció así buenísimo, no me parece malo, me parece que está bien, me parece que, continúa con un poquito, de lo que nos estaban mostrando, pero, no, no fue la gran cosa, la verdad, es un capítulo, pues, que, que, que sirve, que, que nos da información, de lo que está sucediendo, pero no me parece que tenga, algo así, súper importante, que ofrecernos, nos explicaron un poquito, de lo que planea hacer, Edshot con Bakugo, que ya habíamos intuido, que ya habíamos visto, desde el otro capítulo, y que nos podrían explicar, en muchas menos viñetas, sin tanto detalle, porque realmente, me parece innecesario, sabemos que, Shigaraki sigue peleando, y, y, con Mirko, y con Mirio, que eran los que, pues, estaban literalmente, ya peleando con él, es algo que ya sabemos, o sea, está padre, esta escena de Mirko, arrancándose el brazo, y peleando, y corriendo, tan poderosa, si está chido, está vistoso, está padre, pero bueno, sigue siendo pelea, de lo que ya estábamos viendo, que estaba sucediendo, simplemente, avanzó un poquito la batalla, cosas importantes, pues que nos dijeron, que tal vez, este, Shigaraki está dañando, pero no, no sabemos bien por qué, algunos decían, en las filtraciones, antes de que saliera el capítulo, oficialmente, que el ataque de Kachan, en el Clouster, le había dejado, como daño residual, que se iba a seguir dañando, pero aquí, no nos lo dijeron como tal, sigue siendo como teoría, no está refutado, pero bueno, sabemos que algo le está haciendo daño, a Shigaraki, que también se podría, poner dentro de cualquier otro, momento de batalla, que estábamos teniendo, y sabemos que, bueno, el trauma de sus padres, que de su familia en general, que ya también, era muy consciente de ellos, que ya sabíamos, y interesante, que está sacando como, estas réplicas de sus cuerpos, a través de la carne, ese final si está padre, a lo mejor vamos a ver, que se separan, que pelean, no sabemos bien a qué va a llevar, pero bueno, eso está interesante, pero les digo, son como cosas, sí, muy pequeñas, no, no me parece un capítulo, tan satisfactorio, tan lleno de información, o de momentos épicos, o de algo, así como que me diga, no mames, que capitulazo, valió la pena esperar toda una semana, no, la verdad es que, lo sentí medio flojito, es entendible, que no todos los capítulos, van a ser tremendamente, súper épicos, pero bueno, sí, así como es entendible, que no todos van a ser, así buenísimos, también es entendible, que los buenísimos, nos van a gustar más, que los que no lo son, simplemente eso, el capítulo está, pues, aceptable, está bien, pero, nada súper especial, no sé qué opinen ustedes, pero para mí, este tema de Kachan, y su supuesta muerte, y cómo lo reviven, y si va a regresar, y si va a estar bien, a mí ya se me está haciendo cansado, muy pesado, la verdad, llevamos, no sé, cuatro o cinco capítulos, cuando le dieron el golpe a Kachan, y desde ese momento, algunos tenían duda, algunos aseguraban que sí estaba muerto, yo les dije que, no iba a terminar de Kachan, que obviamente, de una u otra forma, iba a volver a la historia, y nunca tuve la duda, entonces que me lo estén estirando tanto, se me hace cansado, se me hace aburrido, o sea, los capítulos me han gustado, porque hemos visto otras cosas, otros elementos que los llenan, pero por el tema de Kachan, no, central ya tanto, llevamos más de un mes, con este tema, de Bakugo, y a mí la verdad, es que ya no me interesa, ya prefiero que veamos otra cosa, incluso prefiero ver otra batalla, y regresar, y que Kachan ya lo hayan curado, que seguir viendo todo el proceso, y ver qué siente, y la chingada, lo están estirando mucho, Horikoshi lo está alargando de más, y a mí ya se me hace cansado, se me hace pesado, este tema de Kachan, ya no quiero ver más de eso, cuéntame otra cosa, muéstrame más historia, y eso que Kachan es un personaje, que me gusta a mí, pero siento que, le están dando demasiado, demasiado tiempo a eso, podrían reducirlo, pero bueno, no sé ustedes qué opinen, si soy solo yo, al que ya se le hace cansado, este tema de la muerte de Kachan, pero bueno, díganmelo en comentarios, y como siempre, pueden saludar, o pedir un saludo, y si está entre los primeros cinco, los pondré en el pizarrón, con las waifus, como Oya, Misael Zuna, Gisiel Polo, Paulo Salvador, Lindo Cat, y Alex David, un saludo para ustedes cinco, y gracias a todos, por ver este video, los quiero mucho, cuídense, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!